Último momento Gracias, buenos días, mucha atención a este informe de último momento que se origina en el kilómetro 95 Cuesta de la Virgen Mucha atención y es que una ambulancia de COVID-Honduras se encontraba atendiendo a una emergencia en este lugar y fue así como la conductora de este vehículo Kia Sportage que estamos observando perdió el control del mismo e impactó en la ambulancia Esto dejó como saldo varios lesionados pero hasta este lugar ha llegado el benemérito Cuerpo de Bomberos Teniente García nos brinda detalles de lo que ustedes han tomado nota aquí, buenos días Como usted lo menciona, pues un accidente de tránsito tipo colisión el cual deja como resultado una persona fallecida esto en el kilómetro 95 según versiones de personas que se encontraban en el lugar la persona que se conducía, la fémina que se conducía en la camioneta venía pues cortando una curva aquí en este sector lo cual pues no pudo controlar su vehículo y fue a impactar dejando como resultado pues tres personas lesionadas y una de ellas según la información que recibimos pues lamentablemente el motorista de la ambulancia de COVID falleció Ahora bien, importante mencionar, los amigos de COVID andaban trabajando cuando se vio este hecho, ¿verdad? Sí, efectivamente, ellos pues al parecer fue que se detuvieron para ver en qué podían auxiliar a unas personas que se encontraban remolcando un vehículo pesado tipo rastra son dos en total que se encontraban aparcados y uno venía remolcando al otro y al momento pues de que la persona perdió el control del vehículo pues uno del motorista de la rastra pues del impacto fue a caer a la hondonada también pues la paramédico y el motorista del COVID también resultaron lesionados y la persona que se conducía en la camioneta también resultó con lesiones Bueno, muchas gracias Teniente García del Benemérito Cuerpo de Bomberos que han estado aquí atendiendo de principio a fin lo que es esta emergencia Recapitulando, estas rastras que usted mira con material reciclable se encontraban aquí desde horas de la noche ellos tenían una emergencia en su falla técnica fue así como vino la ambulancia de COVID Honduras vino a consultar si ocupaban apoyo, si ocupaban ayuda ellos se parquearon aquí donde estábamos ubicados y fue así como la conductora de este vehículo Kia venía desde como quien dice Ciguatepeque con rumbo hacia Comayagua y perdió el control en esta pronunciada curva fue así como invadió carril e impactó con la ambulancia de COVID Honduras dejando como saldo tres lesionados y lastimosamente ha muerto una persona que ha sido reconocido con el nombre de Melvin Machado Melvin Machado es el nombre del fallecido él era el conductor de esta ambulancia que los amigos ya, los amigos compañeros de COVID de labores ya han venido y ya están aquí y ya nos han brindado detalles de su nombre Melvin Machado es el nombre de la persona fallecida él fue trasladado al hospital y lastimosamente murió en la emergencia del Santa Teresa Julio, mi contacto en directo como siempre lo hacemos en HCH más adelante denuncias desde Comayagua ¡Gracias! ¡Gracias!